expertos proponen tratamiento para pacientes que perdieron el olfato por kobe 19 en un estudio publicado el 26 de abril 2021 se evidencia que un tratamiento podría ayudar a que los pacientes con kobe 19 que perdieron el olfato puedan recuperar el mismo en este vídeo analizaremos esta situación acompáñenme bueno quien los saluda es el doctor luís antonio pacora camargo no olviden suscribirse al canal y lo más importante activar la campanita de notificaciones para que de esta manera ustedes tengan conocimiento de los vídeos estrenos en vivo y las publicaciones que venimos realizando nos pueden acompañar en nuestras distintas redes sociales estamos en facebook en la fanpage doctor luis pacora camargo en twitter y en instagram estamos en la cuenta de r y un abajo luis pacora hemos habilitado la página web www.dr luis pacora camargo puntocom donde estamos organizando la información bueno uno de los puntos muy importantes que kobe 19 ha ocasionado es sobre todo la presencia de la pérdida de un sentido importante que lamentablemente no le damos el valor cuando no lo perdemos cuando recién perdemos o alteramos este sentido es cuando recién nos preocupamos y nos referimos al olfato dentro de kobe 19 una posibilidad sobre todo en lo que ha sido el año 2020 en las personas sintomáticas por kobe 19 en un 88 por ciento de los pacientes se evidenció la presencia de un síntoma conocido como la anosmia situación en donde el paciente tiene una pérdida de olfato una situación muy importante a considerar y que muchas veces los pacientes superada la enfermedad no recuperan el mismo e incluso tienen alteraciones de olfato conocido también como la parosmia es decir un paciente que ha sufrido kobe 19 puede presentar una secuela en alteración del olfato conocido como anosmia o alteración de la percepción del olfato conocido como parosmia y esto ha llevado a que muchos expertos y científicos busquen la solución para manejar ello una de las propuestas que se dio era conocer el origen de que porque el paciente con kobe 19 pierde el olfato y se entendió que el virus se une a las células del epitelio olfatorio a nivel de lo que es la parte de la nariz y de esta manera causaría la destrucción y la inflamación circundante afectaría a las neuronas olfatorias y de esta manera el paciente no recuperaría el olfato es en base a ello que sobre todo trabajos de investigación en el 2020 se dieron en relación al uso de los corticoides como el sentido de disminuir la inflamación a nivel del epitelio olfatorio y de esta manera que el paciente recupere el olfato estudios importantes fueron publicados y es interesante conocer que mencionan los mismos un estudio publicado en la revista de otorrino laringología en donde mencionan corticoides intranasales para la recuperación del sentido de olfato en pacientes con kobe 19 evaluó el uso de los corticoides a nivel local con el objetivo de disminuir la inflamación y de esta manera que los pacientes recuperen el olfato el trabajo fue publicado como ustedes ven en pantalla en la revista de otorrino la gringología el objetivo del trabajo fue aplicar lo que es el uso de los corticoides intranasales en pacientes con kobe 19 la investigación fue realizada en el hospital de egipto en la universidad de bena entre agosto y noviembre de 2020 se incluyeron pacientes con antecedentes de kobe 19 que presentaron anomia o hiposmia los enfermos debían haber tenido infección por sarco 2 confirmada con reacción en cadena de polimerasa es decir con pcr positivo un total de 100 pacientes fueron distribuidos de manera aleatoria un grupo 1 incluyeron 5 pacientes a los cuales se le aplicó el furoato de momento zona entonces a estos pacientes se le aplicó este corticoide intranasal que era el furoato de momento zona en spray nasal dos disparos una vez por día en cada fosa nasal y el otro fue dado por grupo de control los resultados de las conclusiones evidenciaron que los pacientes que habían sido tratados con el furoato de momento zona en spray nasal no se asoció con beneficios significativos en términos de los índices de recuperación y duración de la anomia un estudio muy importante que se hizo sobre todo en egipto para evaluar si los corticoides intranasales podrían ser beneficiosos un trabajo publicado con respecto al uso de los corticoides para tratar la anomia fue publicado el año 2021 el año presente con respecto a lo que significa el uso de los corticoides sistémicos este artículo publicado habla sobre lo que es corticoides sistémicos en la disfunción olfatoria relacionada con la enfermedad kobe 19 una visión internacional este artículo publicado en la revista de alergiología y lo que es rinología evidenciaría que si bien es cierto la inflamación es un proceso es un proceso que se da dentro de la enfermedad kobe 19 y sobre todo a nivel del epitelio olfatorio el uso de los corticoides tendría una razón de ser en el manejo de los pacientes que pierden el olfato sin embargo las conclusiones demuestran que no sería útil como ven ustedes en pantalla lo que menciona el artículo es que al evaluar a los pacientes que tuvieron pérdida del olfato y se les administró corticoides las pruebas no evidenciaron mejoría en los pacientes que habían perdido el olfato es más la recuperación espontánea del mismo era mayor que en los pacientes que habían recibido algún tipo de terapia en pase a corticoides es muy importante entender que los corticoides no tendrían una razón o un rol en el manejo del paciente con pérdida del olfato es muy importante entender en donde se dice la asociación frecuente entre la enfermedad por coronavirus y la disfunción olfatoria está creando una demanda sin precedentes para el tratamiento de la pérdida olfativa los corticoides sistémicos se han considerado una opción terapéutica sin embargo la literatura actual no ha evidenciado que ello ocurra una mejoría con el uso de los corticoides recomendamos los ensayos aleatorios controlados con placebo que investiguen la eficiencia de los sectores sistémicos en esta indicación y enfatizamos la consideración inicial del entrenamiento del olfato que está respaldado por una base evidencia sólida y no tiene efectos secundarios conocidos y este es el punto importante los expertos hoy en día han demostrado que el uso de los corticoides para tratar la nozmia o la paromia no sería útil sin embargo el entrenamiento del olfato sería una medida que estaría dándose y esto es lo que hoy en cuentan los expertos entrenar el olfato entrenar el olfato en una publicación en abril 2021 se menciona que el entrenar el olfato ayudaría a recuperar la presencia de este sentido importante que uno pierde en kobe 19 más que dar corticoides el trabajo publicado menciona que el entrenamiento del olfato ayudaría al mejoramiento de la pérdida del olfato la pérdida del olfato es un síntoma prominente en kobe 19 y la pandemia está dejando a muchas personas con la pérdida del olfato a largo plazo un estudio publicado evidenció que los corticoides un fármaco que reducen la inflamación no serían recomendados en el manejo de la pérdida del olfato el experto en pérdida del olfato el profesor car philippo de la facultad de medicina de norwich dice que el enorme aumento de la pérdida de olfato causado por kobe 19 ha creado una demanda mundial de tratamientos sin precedentes y el equipo ha llevado a cabo una revisión sistemática basada en evidencia para ver si los corticoides podrían ayudar a las personas que pierden el olfato sin embargo no ha encontrado evidencia que los corticoides ayuden pero han demostrado que el entrenamiento del olfato sería un punto importante a poder ayudar a recuperar el mismo entrenamiento de olfato significa que sobre todo a través de sesiones interdiarias al paciente se le estimule oliendo sobre todo cuatro situaciones diferentes que ya están preparadas muchos son en base a lo que la parte de algunos frutos algunos vegetales de algunas situaciones que el paciente va a ir entrenando sesiones interdiarias oliendo cuatro olores diferentes y de manera pausada y sobre todo escalonada para que el paciente vaya entrenando el olfato estos trabajos relacionan que a lo largo de uno dos o incluso tres meses de estar constantemente ayudando al olfato a estimularlo uno podría recuperar este sentido perdido por COVID-19 es muy importante entender que la literatura internacional menciona el uso de los corticoides no tendría un rol en la recuperación del olfato pero estudios recientes evidencia que el entrenamiento del olfato sería una estrategia adecuada y sobre todo sin efectos adversos que pueda ayudar a los pacientes es muy importante entender que en general se espera hasta los 90 días es decir los tres meses para que el paciente presente una recuperación espontánea de pasado este tiempo el paciente no recupere el olfato se recomendaría iniciar en ese momento el entrenamiento del olfato recordemos que uno de los puntos más importantes que sucede en la anomia es la recuperación espontánea de este sentido así que los expertos recomiendan no uso de corticoides entrenamiento del olfato esperar por lo menos 90 días para empezar el mismo dado que hasta los 90 días en los estudios que se han dado es el tiempo que se permite recuperar el olfato y en donde las personas hasta ese tiempo máximo han podido recuperar este sentido importante las investigaciones que se van dando y sobre todo será una esperanza a las personas que han perdido el olfato por COVID-19 entrenamiento del olfato una situación importante a tomar en cuenta bueno en este vídeo hemos querido compartir sobre todo los hallazgos que expertos mencionan en cuanto a la pérdida de olfato conocido como anosmia situación presente en la enfermedad COVID-19 y que lamentablemente es una situación bastante limitante en muchas de las personas que han parecido esta enfermedad estudios de investigación mostraron que el uso de los corticoides no son recomendados para recuperar el olfato hay estudios recientes en donde se han hecho revisiones sistemáticas a nivel mundial y han demostrado que corticoides no son la recomendación para mejorar el olfato sin embargo expertos han mostrado que el entrenamiento del olfato a través de sesiones interdiarias en donde el paciente es expuesto a diferentes olores sería una situación que podría ayudar a recuperar el mismo y lo más importante sin efectos adversos es muy importante también considerar que el tiempo que permiten los investigadores para que el paciente recupere de manera espontánea el olfato son los 90 días pasado ese tiempo y el paciente que no recupere el olfato entrenar el olfato sería una medida terapéutica importante a ser tomada en cuenta la nozmia hoy en día puede ser tratada sobre todo entrenando al olfato pero hay que tener bastante paciencia y lo más importante es ser constantes para que esta situación se vaya presentando bueno los invito a que me acompañen en las distintas redes sociales nos encontramos en facebook en la fanpage doctor luis pacora camargo en youtube tenemos dos canales el canal principal que lleva el mismo nombre el canal secundario que es hablando de salud con el doctor luis pacora camargo si usted está en twitter o está en instagram los invito a que me acompañen a la cuenta arroba de regio abajo luis pacora hemos habilitado a la página web www.drluispacoracamargo.com donde estamos organizando la información asimismo los invitamos a que puedan ustedes adquirir los libros que hemos publicado el primer libro cáncer el enemigo oculto un libro disponible en amazon ibooks un libro que ayudará a entender sobre la principal causa de muerte que afecta al mundo con lamentablemente más de 10 millones de personas fallecidas por año un libro muy importante para conocer y nuestro segundo libro copy 19 la pandemia por coronavirus un libro que ayudará a entender sobre la pandemia que estamos viviendo y lo más importante cómo poder nosotros enfrentar la misma hemos solicitado la vida consulta si usted desea agendar una cita puede comunicarse el número más 51 996 831 867 y de esta manera solicitar una cita para poder evaluar su caso las bendecías están habilitadas en la parte inferior de usted encontrará el botón unirse en las personas que están en youtube el botón colaborar en las personas que están en facebook para que esta manera usted pueda ser miembro del canal y tenga beneficios como descuento medio consultas acceso exclusivo a vídeos y lo más importante una comunidad más cerrada soy el doctor Luis Antonio Paco de Alcamargo no olviden suscribirse y lo más importante compartamos la información nos veremos en un próximo vídeo saludos y y Gracias por ver el video.